Música Secreto de la eternidad, milagro de la urbanidad, sola tú Tú, fusión de átomos, gravedad, tiempo y espacio en espiral, viajar Tú, música congelada amor, cuando todo es simulación, apareces tú Mi noche buena y girasol, una galaxia se formó, cuando el amor Veladoras en las sombras de mi corazón Vengo de tus brazos, no sé hacia dónde voy Tu anzuelo, mordito anzuelo, y ahora eres mi necesidad Te espero y desespero, me aturdo cuando tardas en llegar Las tripas, gruñen las tripas, del odio y del amor Corniza, parado en la sonrisa, dicen que la cura es dejarlo todo y saltar Uh, 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 veladoras en las sombras de mi corazón Uh, 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 vengo de tus brazos, no sé hacia dónde voy Uh, 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 vengo de tus brazos, no sé hacia dónde voy 拉, y ahora eres mi necesidad Gracias.